No quemarás mi corazón No bebes sangre, es ladrón Porque no hay nada en este mundo Oh, más profundo que el amor Noche tras noche yo lloró Y tantos días pasaron Como el cielo encendido Ay, mi querido, te espero Ay, mi querido, te espero Ay, mi querido, te espero